Hola que tal amigos de Irizio en México en este video te voy a contar algo a mi ericito le salió una bolita ¿Quieres saber que paso? en el siguiente video te lo explicamos primero que nada quiero explicar paso a paso a que me refiero con que a mi erizo le salió una bolita porque hay muchas opciones en las cuales pudieran ser y vamos a descartarlas el primer punto se refiere a un tumor, un tumor en realidad puede ser penigno o maligno y es muy importante que tu veterinario lo pueda analizar para saber que hacer en cada caso en este video no nos referimos a ese tipo de bolitas, así que si es tu caso te recomiendo que vayas a un veterinario, si no sabes donde hay uno puedes entrar a erizomexico.com diagonal veterinarios y te damos algunas opciones en tu ciudad ahora, si tu ericito tiene una bolita pero en la parte de la mandíbula, en esta parte tienes que saber que es una bolita o como un granito normal te quiero contar que esta bolita va hasta los antepasados los primeros ericitos tenían una bolita en la parte de aquí como si fuera una especie de granito, seguramente la has visto y te has preguntado si es única de tu erizo, y la verdad es que es en todos así que tampoco no te preocupes no hablamos de ese tipo de bolitas otra opción que pudiera hacer es que tu ericito sea macho, y no son a bolitas sino sean dos, si te refieres a esta parte en la cual vamos a censurar en la parte de aquí no, tampoco nos referimos a esas bolitas, eso es ya porque tu ericito se está convirtiendo en un hombre así como Bob Esponja con su bigotito tu ericito ya es un hombre y tampoco nos referimos a ese tipo de bolitas una vez que dijimos a todo lo que no nos referimos en este vídeo ahora vamos a lo que sí y me refiero a los dos especies de bolitas o puerritos que tienen su frente muy cerca de las cortinillas que pueden levantar y agachar para cubrir sus ojos esa partecita que hace que se pueda hacer bolita, a eso nos referimos cuando quieren cubrirse la parte de sus ojos han visto que hacen como una especie de como carita enojada es por ello que estos dos bolitas nos ayudan a mantener un movimiento constante, son dos músculos que le ayudan a fortalecerlo, sin embargo esas dos bolitas al verse como un remolino que tenemos las personas en esa zona se ve muy prominente, se ve como una especie de espacio sin púas pero la razón es porque las púas van en todos los sentidos al ser un círculo así que no te preocupes sin embargo hay algunas precauciones que me gustaría contarte al ser una parte en la cual el ericito está en constante movimiento y aventando cosas con su cabecita para poderse mover y poder jugar un poco es muy propenso que se pueda lastimar así que si observas alguna especie de heridas o sangre lo primero que tiene que hacer es una limpieza total es decir con agua y con jabón después de que hagas la limpieza de su copetito con agua y con jabón puedes aplicar isodine o yodo para evitar cualquier problema además es muy propenso a que se pueda restricar debido a que es una parte que está en constante movimiento y además en contacto con diferentes superficies así que cuando hagas el baño y puedas hacer la hidratación de toda su piel es muy importante que puedas ahí colocar un poco de aceite de jojoba así que es muy importante que no te preocupes siempre que tu ericito tenga algo nuevo lo primero es investigar para saber si es algo anatómico o realmente tiene una especie de bolita diferente y después acudir con tu veterinario para que te pueda ayudar un poco y resolver cualquier problema ahora vamos con la sección de las preguntas en esta ocasión vamos a revisar algunas preguntas que nos hicieron en esta cuenta de YouTube así que vamos a leerlas y responderlas con mucho gusto hola Abby realmente el ruido pudiera ser no tan molesto debido a que sería constante entonces lo más probable es que se empiece a acostumbrar con el tiempo lo que me preocuparía más sería la especie de aire directo que podría caerle a tu ericito recuerda que son de temperaturas cálidas así que si cubre esa parte no te preocupes el ruido no será gran problema realmente esta especie de medición indirecta de la edad a través del peso y el tamaño no es tan acertada pues yo te puedo poner aquí en mis manos a dos ericitos que tienen la misma edad y pudieran ser incluso uno casi el doble que el otro así que no es tan acertada esa medida sin embargo si nos mandas una foto y nos pones una mano o una regla al ladito te podemos dar un aproximado pero no va a ser una edad correcta vamos a suponer que te refieres a una especie de cojíncito que puede meterse al horno o al refri y adquiere la temperatura deseada si es así puedes hacerlo únicamente como tú mencionas hay que envolverlo correctamente para evitar alguna quemadura ok esa es una duda muy frecuente en la cual las personas no saben realmente color de heri bebé así que no te preocupes puedes ver un video en el cual ya tenemos clasificado a los ericitos de acuerdo al color o también mandarnos un mensaje y te ayudamos con mucho gusto ahora quiero mandarle un saludo muy especial a tres de nuestros amigos en nuestra cuenta de youtube un saludo muy especial para Mary Destroyer un saludo Mary también para Phil Chanel un saludo Phil y también para Víctor Marroquín nos encanta que vean nuestros videos que dejen sus comentarios y que además se suscriban a nuestro canal estamos creciendo y esto es gracias a ustedes mi nombre es Alex Serrano él es un ericito canela macho y nos vemos en el siguiente erizo tip de la bar common de la bar Gracias por ver el video.